La copa me vino y brinde contigo sin estar presente y brinde contigo por tu amor ausente Y me quedé la punta dentro de mi copa y en ella la imagen se fue disolviendo y poquito a poco se movió en nuestra mente y todo tu recuerdo ya lo fue bebiendo ¿Se la saben? ¿Sí? Dime de mí ¿No se oye muchachos? Para que jamás puedan lastimarme Yo quiero que sepas que aunque a todo oído oí de tu nombre yo quiero acordarte Ay, ay, ay